El helicóptero de guerra soviético Ese piloto era yo ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fox, Jesse Fox No parece usted ruso ¿Ruso yo? Hace dos horas usted pilotaba un aparato soviético También conduzco un Toyota y no soy japonés Ya, muy bien, señor Fox Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos Así que, cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes Es... una larga historia Sargento, tráiganos café Sí, señor Wachowski, traiga café al teniente Sí, señor Bien, señor Fox Tenemos todo el tiempo del mundo Empiece En 1972, cuatro de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido ¿Quién has arrestado por un crimen que no has cometido? No tardé en fugarme de la presión en la que me hallaba recluido Recluido Empecemos desde el principio ¿Cómo salió de esa celda? Fue sencillo, me bastó con escribir una nota ¿Una nota? ¿Y de dónde sacó el papel? Usé papel higiénico Ya ¿Y el boli? ¿De dónde lo sacó? ¿Un boli? Estaba en una celda sucia y mugrienta No en una oficina Escribí la nota con un trozo de alambre oxidado Usando mi propia sangre como tinta Me clavé el trozo de alambre y empecé a escribir No fue fácil El papel higiénico se rompía bajo la presión del alambre ensangrentado Esos cabrones nos daban papel del barato De una sola capa, sin dibujitos ni aromas ¿Y por qué rompió el váter? ¿No pudo simplemente coger el papel higiénico? Ya sabe cómo es la cárcel O pegas o te pegan Y no iba a permitir que un sucio váter me pegara De tú, imbécil Virgen Santísima Gilipollas ¿Crees que soy tan idiota como para suicidarme? Suicidarme Dejé al guardia encerrado en la celda Tiré la llave y me la arqué Señor Fox ¿Y la soga que usó como horca? ¿De dónde la sacó? ¿Que de dónde saqué una soga? ¿Me lo está preguntando en serio? Sí, señor Fox Se lo explico luego Al salir de la celda Me vi en un patio de prisión Rodeado de algunos edificios Había pilas de cajas y otras cosas Por aquí y por allá Y el suelo era como de tierra ¡Ah! Y era de noche Esa caja contenía unas tiras de tela mugrienta Con ellas me hice unas vendas Que me servirían para tapar mis heridas Y dejar de sangrar Lo malo es que no me curaban las heridas Solo las tapaban Por lo que mi salud no se recuperaba Lo bueno es que podía usarlas tantas veces como quisiera Creía que al ser de noche estaría todo desierto Que todos estarían durmiendo ¡Qué equivocado estaba! Me percaté de la presencia de... Un guardia que hacía turno de noche Me percaté de quien cabré Me percaté de mí Me percaté de mí ¡Esperar veher! ¡Suscríbete! ¡W ooo! En un parque ¡Pow! Un guardia que salva ! ¡F wow! ¡Pow! Pacté Un parque ¡Pow! Un parque Deputado Se Suspreso Us processing Un pie ¿Pow? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le quitó un parche a un tuerto? Un tuerto que me hubiera disparado sin vacilar Porque era su trabajo Lo suyo es macabro y fetichista ¡Qué barbaridad! Pues ese parche me sirvió más adelante para crear un arma mortal También le quitó su ojo de cristal Sí, se lo saqué de su cuenca para relajarme Para relajarse Arrancar ojos de cristal le relaja No soy un sádico No me relaja arrancarlos, sino moverlos por la boca Como si fuera un caramelo Estaba sometido a una presión enorme Demasiado estrés y acabaría cometiendo un error ¿Hola? Estoy sin papel ¿Me puedes traer un poco? Aquí tiene Gracias, tío Me ha salvado el culo, literalmente ¡Joder! ¿Qué papel es este? No tiene doble capa, ni aroma, ni dibujitos Es el de los presos ¡Joder! Por eso les apestan tanto las manos Por cierto, ¿quién eres tú? Tu voz no me suena Soy el... Teniente Marcus Stevenson ¿Teniente ha dicho? Señor, pido disculpas por mis modales No sabía su rango, señor Descanse Y límpiase bien la retaguardia Señor, sí, señor Al entrarme Me topé con un guarda Por suerte el tipo estaba durmiendo Ese infeliz iba a tener un muy mal despertar El arma mortal que iba a hacer con el parche del tuerto ¿Era un tirachinas? Un poco infantil, ¿no cree? ¿Qué iba a lanzarles? ¿Piedrecitas? Bolas de uranio empobrecido Tres bolazos Y adiós, guarda Bien, al entrarme en el parche del tuerto Tienes un piti Con esos botiquines me desinfecté, cerré y curé mis heridas Lo bueno es que al curarme No solo dejaba de sangrar Sino que iría recuperando mi salud poco a poco Lo malo es que se gastaban He oído algo ¡Eso fugado! ¡Gracias! 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 Llegué a una parte del patio de presiones en el que había algo. ¿El qué, señor Fox? Era... ¿qué era? Joder, no consigo recordarlo. ¿Qué tiene guardado en el armario, soldado? ¡Preso fugado! ¡Vamos, arriba! ¡Por eso! ¡Por eso fugado! Me habían herido y estaba sangrando. Tenía que curarme esa herida si no quería morir desangrado. ¡Vamos, arriba! ¡No! Me dispuse a usar la cuerda para bajar pero no vi dónde anudarla Necesitaba un gancho o algo para anclarla al borde del agujero ¡Ah, sí! Ahora lo recuerdo Allí estaba el tío de las granadas Pensé en darle de hostias pero no podía llegar a él ¿Qué se lo impidió? Había una zanja ¿Y una simple zanja le impidió el paso? No era una simple zanja Estaba llena de tentáculos Y lanzas ensangrentadas que subían y bajaban Y brazos huesudos de cadáveres que intentaban agarrarte Y lásers mortales Vale, vale, señor Fox Lo pillo No podía pasar Por su propio bien borraré lo de las lanzas, brazos y tentáculos del informe Y ahora, señor Fox, siga con su historia Como le decía, el tipo me lanzó sus granadas Que si pensé en huir, seré estúpido Pero no cobarde ¡No, sí! Ah, sí, ahora lo recuerdo. Ah, sí, ahora lo recuerdo. ¡Ah! ¡Boss defeated! Ah, sí, ahora lo recuerdo. No se veía el fin de ese agujero, pero anclé la cuerda y descendí. No se veía el fin de ese agujero. No se veía el fin de ese agujero. No se veía el fin de ese agujero.